Es un momento súper importante para la marca. Estamos acelerando en muchas áreas. Primero con la gama, porque dejamos de ser una marca con un coche, un modelo único, el Polestar 2. Ahora estamos lanzando el Polestar 4 y el Polestar 3, que estamos entregando a clientes. Son coches súper importantes a nivel comercial, obviamente, para la marca, pero también a nivel de imagen, porque llevamos dos años en España y nos queda mucho por hacer para dar a conocer a la marca. Pues yo diría que lo bueno es que hemos conseguido posicionar la marca. La gente sabe quién es Polestar y cuáles son los valores de la marca, pero obviamente no hay mejor publicidad que coches en la calle. Sí, es un coche que tiene un diseño muy disruptivo. Es un coche que lleva la practicalidad de un SUV, o sea, el espacio interior, sobre todo, de un SUV. Es impresionante de dentro y tiene el diseño de un coupé. Entonces es muy, muy disruptivo comparado con la competencia. Es que hemos quitado la luna trasera, la hemos reemplazado con una cámara y eso nos ha permitido hacer el coche más grande y tener un espacio, sobre todo en las plazas traseras, impresionante. Es realmente impresionante. Tenemos la sensación de estar realmente en un SUV, cuando en realidad ya estamos en un coche que tiene un diseño de coupé. Pues obviamente con la innovación de la falta de luna trasera, que da no solamente la posibilidad de tener este espacio interno a las plazas traseras, pero también nos da una visibilidad mucho mejor que con un retrovisor convencional. En términos de seguridad, es impresionante, incluso y sobre todo, yo diría, de noche. Sí, la verdad es que como en Polestar, pues el cliente elige cómo quiere interactuar con la marca. Vendemos online, es de verdad, pero también nos hemos dado cuenta de que para los clientes españoles es súper importante tener la oportunidad de ver los coches, probarles. Entonces pues hemos decidido acelerar la presencia física. Tenemos hoy cuatro especies, los showrooms de Polestar, tenemos dos en Madrid, tenemos uno en Barcelona, uno en Valencia, pero dentro de poco estaremos ampliando la presencia física con más especies, más showrooms de Polestar para mejorar la capilaridad del territorio español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!